Lo que viene por parte de Sánchez es, ya os hemos dicho, es un golpe de Estado. Pero ya tenemos fecha, ya tenemos fecha para el golpe de Estado. Sánchez va a esperar a las europeas para, aprovechando la situación de una supuesta victoria del Partido Popular a nivel europeo y español, aprobar una ley para acabar con la independencia de los jueces. ¿Al estilo chavista? Efectivamente. ¿Como hizo el amigo de Zapatero, señor Chávez? Efectivamente. Ya hay día, ya hay hora. Porque sabe que la única forma de mantenerse en el poder es controlando a los jueces. Exactamente, controlando a los jueces. No tiene salida. Lo de Begoña Gómez y Pedro Sánchez, Pedro Sánchez y Begoña Gómez no tienen salida si no controlan a los jueces. Y ya ha visto como los fiscales aquí en Madrid se le han revelado. Y ha tenido que coger un fiscal de Extremadura para llevar el caso de la denuncia que ha puesto el novio de Ayuso precisamente por filtrar datos confidenciales por parte de la Fiscalía. Y ve que el pasado martes le dieron en todos los lados. Le dieron a su fiscal general de Estado, a Lola Delgado. Le dieron a Doña Rogelia. Le están dando en todos los sitios. En todos y cada uno de los sitios. Y sabe que una vez que rompa esa fortaleza del Poder Judicial, amigos, la situación se pondría muy, muy difícil. Porque ¿qué es lo que pretende rebajar la mayoría para elegir a los vocales? Europa en su momento se lo impidió. Pero ahora no se lo va a impedir. ¿Y por qué no se lo va a impedir? Porque Sánchez no va a hacer caso. Y es que mientras Europa esté financiando el golpe de Estado de señor Sánchez, Sánchez seguirá hacia adelante. Esa es la situación que estamos viviendo. Mientras Von der Leyen siga tirando de la chequera, pues el golpe de Pedro Sánchez seguirá adelante. Pero, amigos, hay buenas noticias, se lo hemos adelantado antes. Piden retirar el pasaporte a Begoña Gómez. Ojo que lo de Begoña Gómez, dice Zapatero, que no pasa nada, que se va a demostrar que no hay nada. No, 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 no. La UCO ya está investigando. La UCO investigó a la UCO. La UCO ya tiene información de Begoña Gómez. Y si están pidiendo la retirada del pasaporte es porque, para que no se pueda mover de un lado a otro, para posiblemente, como dice la denuncia, romper pruebas. Y es que, amigos, los contratos otorgados por red.es, a barra vez, se exigen certificados de administraciones públicas para acreditar la solvencia de la empresa licitadora. ¿Qué quiere decir? Que si, lógicamente, ha trabajado con una empresa X, pues le da un certificado de que ha hecho las cosas en condiciones. Pero dice que los certificados los mide el órgano pagador. Y nunca el órgano cobrador. Pero, en este caso, cuando le dan los famosos lotes a barra vez, ¿quién le emite el certificado a barra vez? ¿El órgano pagador o el órgano cobrador? Pues, efectivamente, en este caso, Begoña, cuyo máster fue costeado por barra vez, o sea, barra vez, le pagaba a Begoña, es Begoña la cobradora, la que le emite el certificado, amigos, la que emite el certificado. No entienden. A barra vez, con el cual se presentan los lotes. Y, claro, como no va a emitir un certificado una persona a favor de otra que le está pagando, como era a barra vez, a Begoña Gómez, efectivamente, se lo emite. Pero es que, la administración del Estado no admite recomendaciones de este tipo en sus contratos, como en el caso de Begoña Gómez. Fíjense si está podrida esa adjudicación que no solo no cumplía las recomendaciones de las administraciones públicas, sino que, encima, la propia Begoña Gómez, que era cobradora de barra vez, era la que le hacía los certificados. Esto es un escándalo, señores. Esto es un escándalo sin precedentes. Porque la situación, amigos, es obvio que es una situación cada día más caótica para Moncloa. Y ojo, que la propia asociación de manos limpias está siendo amenazada por actividad y por pasiva. Y dicen que no consiguen abogados porque hasta siete abogados que les han dicho que lleven el caso, han dicho que no. Que tienen miedo a las represarias de Sánchez. Al terror rojo de Sánchez. Y de la Chiqui. Y de Hacienda. Amigos, esto es ya Chicago, años 30. Lo que pasa que Al Capone solo gobernaba en Chicago. No estaba en Washington. Aquí Al Capone está muy cerca aquí en Madrid, muy cerca del plató. Y ya por último, atención, que se ha pedido también que se intervengan los teléfonos de Begoña Gómez y para intervenir las comunicaciones que tienen, atención, con Marruecos, CDS, SEPI, Europa, Barrabés, Aldama y Hildarbo. Atención, que si el juez da esa autorización de que se intervenga el teléfono de Begoña, que por cierto, ya lo tienen, ya tienen esa información, pero se podría sacar más, el jaque mate, señor Zapatero, el jaque mate a los inquilinos de la Moncloa estaría más cerca que nunca. Y recuerden amigos que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.